Hola, buenos días a todos. Vamos a hacer un vídeo de cómo deshuesar un morcillo o una garreta. Esto es, digamos, una de las cosas más sencillas que hay en el despiece de la ternera y básicamente es con lo que nosotros empezamos a dar las primeras nociones que cualquier principiante empiece por deshuesar el hueso del morcillo. Es una forma de lo más fácil porque eso lo tiene. Lo que pasa con la particularidad de que nosotros lo vamos a intentar deshuesar por la tez. Aquí lo tenemos. Pues esto. Bien. Pues con la puntita de un cuchillo muy afilado lo tenemos aquí marcado. Empezamos a cogerle la tez. Por otro lado. Esto es una cosa que con dos cuchilladas lo puedes tener sacado. Pero lo que vamos a intentar es hacerlo de forma, como hemos dicho, por la tez. Sin perder la tez. Para eso no tenemos que introducir el cuchillo, sino simplemente ir rayando. Desde el extremo de una cabeza a la otra de abajo. Una vez que lo hemos dejado marcado, mejor dicho, bien marcado, como estamos viendo, ahora ya solo introduciendo los dedos nos vamos llevando la tez. Es ese telito. Es mucho más laborioso. Cuando hay prisas nos olvidamos de la tez, le metemos una cuchillada, pero que duda cabe, que es mucho más elegante. Esto lo he visto hacer yo con una media luna. Con la media luna lo que haces es que haces palanca porque tienes el filo del cuchillo mucho más gordo, más recio, y es mucho más elegante. Ya lo tenemos aquí casi. Ya decimos que es un cuchillo. Es un cuchillo. Es un cuchillo que es una de las cosas en las que, cuando un aprendiz empieza, le vamos dejando las garretas, el triangulito de las costillas, para acostumbrarse, sobre todo, a droguesar por la tez, que es esto que tenemos aquí sin un desgarro y nos sale todo el hueso totalmente pegado. Y aquí tenemos un morcillo que, como decimos siempre, para nosotros es la mejor carne que hay para los cocidos. Es una carne provista de mucho colágeno, por todas esas hebras que tiene, esos tendones, nervios, que luego al cocerlo, esos tendones se convierten en colágeno puro, como los, igual que pasa con las pezuñas o las patas de llornera, al cocerla junto con los callos. Bien, ya está aquí este pequeño vídeo de hoy. Dejadnos todos vuestros comentarios, sabéis que los vamos a leer todos, y seguid suscribiéndose al canal. Ya sabéis que es condición indispensable para que, de lo que dependemos, para seguir creciendo y teniendo posibilidades de seguir subiendo contenido. Buena semana para todos.